Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas, necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas. Con los ojos de María. Nosotros estamos bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Que presenta para todos ustedes el 11.3.30 César Pérez y Durán. 29.456, productor nacional independiente de controles y musicalización. A Pram Pereira con el 4.303. Y me acompaña la licenciada Magíster. Su servidora Eva Coberos. Gracias, gracias a toda mi familia, audiencia de Radio Natividad, por estar hoy con nosotros aquí en esta hora. En esta hora en que alabamos, veneramos el nombre de la Santísima Virgen María. Por eso quiero antes que todo saludarles con esta oración. Jesucristo, Hijo de la Santísima Virgen del Carne, Virgen Purísima, que diste luz al Salvador del Mundo. Ruega por mí, a Dios nuestro Señor. Hermosa su cena, más bella que el sol, que las flores y todas las maravillas del mundo. Coronada de los ángeles, de los serafines y de todos los mártires. Ayúdame, cuídame, fortaléceme, socórreme y favorecegme. Fuente de bondad, de gracia, de misericordia. Templo y sagrario, Santísima Trinidad. Muestra en mí las maravillas de tu preciosísimo Hijo. Para que me perdone y traiga a mi alma verdadera penitencia. Y la lleve a su Santísima Gloria. Cuando de esta vida salga. Amén. Amén, amén. Ay, esa oración, yo la conozco. Es de la Carmelita Descalzas. Bendición, Madre Marita de Cristo, nuestra priora, nuestra superiora Lucita, las demás mosquitas. De Carmelitas Descalzas, de Paramillos, a Cristóbal y de Rubio. Bendícanos ustedes, por favor. Qué hermosísima oración. Gracias, mi profe. Me hizo recordar esa. Qué hermosísima. Nuestra Madre Santísima. La vocación más antigua del mundo. Nuestra Virgen del Monte Carmel. Nuestra Virgen del Carmen. Ella nos dice, cree en mi Hijo y ponle fe que yo os corresponderé así. Claro que sí, así que no lo dudemos, por favor, no lo pongamos en duda, nuestra Madre Santísima. Yo siempre recuerdo, mis estimados y estimados, el segundo misterio luminoso, la boda de Caná. Tu revelación de Jesús en la boda de Caná. Queremos saludar, por favor, a ver, vamos a levantar el saludo, envíanos bendiciones. Allá quienes nos observan a través de www.radionativida.tv.com. Envíanos bendiciones, saludos, en cualquier parte del planeta. Ojalá que hasta si en Marte llega la señal, allá nos observan también. Porque Radio Natividad, aparte de lo que es el dial de 95.7 en la zona norte y a través de 101.7 en la zona metropolitana y llegando a la queridísima perla del norte, Cúcuta, nos observan, nos miran. Por eso, mil bendiciones para todos ustedes. Un saludo y un abrazo desde aquí, desde la sede de Radio Natividad, junto con la Santísima Virgen María. Le abrazamos y le damos la bienvenida a este programa con los ojos de María. Y pueden observar, yo vine de blanquito, pero nuestra profe Evita vino hoy coloreada. Está bonita, se ve muy elegante. Esa es la, es una qué, profe, eso que la adorna, así, pañoleta, eso. Ya viene, ya viene, ya viene. Ah, por eso es el color verde. Ay, sí, qué linda. Bueno, la alegría en Radio Natividad es todo el año, porque aquí siempre está Natividad. Aquí siempre es nacimiento, se celebra el nacimiento de Jesús. Todo el tiempo es Navidad. Profe, yo le digo, eso es que es pañoleta, porque se ve elegantísima. Españoleta, eso, ¿qué nombre tiene? Es una bufanda, una bufanda. Bufanda, profe, discúlpeme. Mire, yo decía, ¿por qué vendría la profe con la bufanda hoy de verde, tan bonita, tan coloreada? Claro, porque tenemos que prepararnos para el nacimiento que empieza. Ya, el 27 empezamos con el programa Camino a Belén. Camino a Belén, así que no se pierdan. Pero, mientras tanto, tenemos la 1, 17 minutos, por favor, a los cumpleaños y cumpleaños a través del 0, 4, 14, 97, 98, 951. O al. 0, 4, 14, 7, 40, 39, 39. Y Abrancito nos tiene el siguiente tema. Y nos pueden llamar también. Sí, claro. Claro, nos pueden llamar una poesía, algo a la Virgen. Ay, sí, claro. Le podemos atender al 0, 2, 7, 6, 3, 43, 16, 6, 2. Escuchemos el siguiente tema que Abrancito nos tiene. Este hermosísimo programa. Con los ojos de María. No es un programa, este no es ni de Evita, ni de este humilde servidor César. Es de nuestra Madre Santísima, la cual nosotros, como católicos, veneramos, honramos, respetamos y amamos. Recuerden que el digno de adoración es Cristo vivo y presente en el Santísimo Sacramento del altar en la Santa Hostia. Por eso, gracias, Madre bendita, por tantas bendiciones, por tantas intercesiones que hace por nosotros que somos tan pecadores. Creo que tenemos llamada al aire. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el menso honor, por favor? Buenas, señora Carmen García. Juan de Colón. Carmencita García. Muy bien. Gracias por llamarnos. ¿Sabe qué? Voy a decir algo antes de que usted dé esa prosa, ese verso para nuestra Madre Santísima. tiene un conocimiento y esas palabras tan bonitas que le salen del corazón, tienes que aprovechar a escribir, porque estamos, por supuesto, hablando con una poetisa, claro que sí, muy versátil, le escribe muy bonito, habla muy bonito y ama a nuestra Madre Santísima. Pero bueno, vamos a dejar que sea nuestra hermanita Carmen que diga ese poema o esas palabras para nuestra Madre Santísima. En nuestro corazón, en nuestros labios, con el poder del Espíritu Santo, para dar el amor profundo a todos nuestros hijos de Dios. Porque qué lindo decir, encima, María, buenas noticias, qué noticias más hermosas que Dios nos pone, que la Santísima Virgen a través de su Hijo nos pone en esos bellos caminos, en ese bello caminar, porque el que camina con María está en las manos de Dios. Cada día es un ángel de Dios y los ojos de María, estrella que ilumine esos hermosos caminos, que su bondad se aparte de sus corazones, su amor se haga cada día mejor. ¿Sabes cuál es el mejor perfume de la riqueza de nosotros? Es la presencia de Dios, porque la Santísima Virgen nos pone esa presencia hermosa, que es el Hijo hermoso, que es nuestro Señor Jesucristo. El caminar con Dios no depende de los pies, sino de los corazones. Podrás atravesar las pruebas más difíciles, pero con Él siempre triunfaremos. Mil bendiciones que los ángeles los protejan. Y descubre siempre esos bellos hogares a todos los que trabajan en esta linda amistad, especialmente a la profesora Eva Juvera y al Señor César. Que Dios les bendiga cada día, esas lindas voces. Que Dios les cobrige siempre ese video caminar, esa sonrisa que sale dentro de ellos. Labios, porque ustedes no están hablando solos. Es el Espíritu Santo que están a través de ustedes, haciendo este pequeño acto tan hermoso, que es hablar de nuestra Madre Santísima. Que Dios los bendiga siempre. Amén, amén. Amén, qué bien. Felicitaciones, Carmencita. Qué lindas palabras. Eso la recibimos como un piropo para nuestra Madre Santísima. Gracias, fiel, fiel a nuestra Madre Santísima, fiel al Santo Rosario, porque así como lo es en muchísimas partes de nuestro queridísimo Estado Táchira, como incluso en la zona norte de Santander, somos un ejército grandisísimo. No hay palabras para decir las dimensiones del ejército azul de nuestra Madre Santísima. Y usted, Carmencita, forma parte de ese gran ejército. Así que, igual que Anita, Patricia, Isaac, mil bendiciones para ti, Carmencita. Todo para la gloria del Señor. Todo lo hace Dios a través de aquellas manos que Dios nos pone, un ángel en nuestro caminar. Yo estoy, soy de la Iglesia San José. Represunto en esta parroquia con el Padre Jorge también. Y mi hijo canta, mi hijo canta y canta voces heróicas, tan hermosas como cantas tú, porque Dios le pone una voz hermosa para todos ustedes. Esa voz, ustedes nos están cantando, es el Espíritu Santo que está en ti para cantar esa sintonía hermosa que sale a nosotros en nuestros corazones. Yo soy señor de los milagros en esta iglesia. Comparto con los niños de la infancia, mi hija, mi hija, comparto con todos los actos maravillosos que hay en esta parroquia. Son vectora. Qué bello, qué bello hablar la Palabra de Dios, porque el que de verdad sienta esa Palabra de Dios, se alimenta uno más todavía con el pan diario, que nos alimenta más con la comida que nos da en el ciudadano. Amén. Ay, gracias, Carmencita. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros, por haber apartado ese lindo espacio, ese tiempo que Dios nos da para piropear, para darle esas palabras tan bonitas. No, a mí no a Evita, sino a nuestra Madre Santísima. Nuestra Madre del Cielo. Dios les lo diga a todos. Bueno, yo también tengo aquí una declamación a la Virgen. Ah, también. Dice, si ella te sostiene, no cae. Si ella te protege, no teme. Si ella te guía, no te fatiga. Si ella te es favorable, llega hasta el puerto de la salvación. Hasta el puerto seguro. Amén. 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 Qué linda, qué bien, qué bien. Ah, usted tiene una, yo también tengo otra. A ver. Mire, escúchenla, mis estimados y estimados. No sin antes, quiero saludar a mis hermanas allá en Michelin, a Elizabeth, a Emil, Semarita, a Luz, a Chuchito, a Yugliani, a Kelita, a mis dos nieticos, a Xiel, a Arán, a mi negrita, allá en Michelin, y a toda esa gente que escuchan toda la programación de Radio Natividad. Ajá. Usted tiene un, yo también tengo otra, Madre Santísima. ¿Ya? ¿Preparado para que lo escuchen? Preparado. ¿En casa? ¿Sí? ¿También? Sí, preparado. Vamos a destaparnos los oídos. No, nosotros no, porque nos quitamos la auricular, no escuchamos. Ok, dice, mi peligaria es mirarte, y desde mi silencio amarte. En sueños te contemplo, y tú sabes cuánto digo. Te admiro y te recuerdo sin palabra, lira y salterio sobre el arril callados, y tú bien sabes cómo canta, llena de amor mi sangre y mi garganta, permite que mi corazón te mire y en tu rumor te admire, doncella pudorosa, en paz de luz, de amor y calma. Oh, Madre bendita. Ay, qué linda. Amén, qué bien. Igualmente por esas palabras también. Amén. Así que por favor no olviden los cumpleañeros y cumpleañeras. A ver, tenemos para ir cumpleañeras, mi profe. Sí, no, pues, cumpleañeros y cumpleañeras. A ver, a colocar su nombre al teléfono. Al suyo, por favor. No, cero cuatro catorce, porque de aquí de la radio no está ahorita disponible. Cero cuatro catorce noventa y siete noventa y ocho nueve cinco uno. Cero cuatro catorce noventa y siete noventa y ocho nueve cinco uno. Pueden colocar el nombre de su cumpleañero porque al final le vamos a regalar tres avemarías. Tres avemarías y las felicitaciones aquí junto con la Santísima Virgen María. Ella también nos regala y nos dice, no se entristezca su corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Ahí les dijo esa pregunta. Aquel que está triste, que está solo, que se encuentra triste, que no, no entristezca su corazón. Le dice la madre, ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Ella está ahí acompañándonos siempre, siempre. Si es que no está solo, hermano, hermana. Está la Santísima Virgen María siempre acompañándonos. Si usted acude a ella, ella irá a su encuentro para darle la alegría que siempre permanece en ella. Amén. Amén. Tenemos en la 1.33 minutos, Abraham Pereira, salud para Raquelita. Vamos. Nos tiene el siguiente tema musical. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. María, buena noticia. María, siempre es buena noticia, sobre todo para estos tiempos complicados, en los cuales nosotros nos identificamos, en los cuales nosotros dentro de todas las diversidades, dentro de todas nuestras vicisitudes, tengamos esa empatía con nuestra Madre Santísima para que ella nos ayude. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? A través del Santo Rosario. Es el pasaporte de la cual nosotros podemos hacer que nuestra Madre Santísima nos escuche. El profeta del Señor, me llamarán bienaventurada porque ha hecho en mí maravillas el Todopoderoso. Esto está en San Lucas, capítulo 1, versículo 48 a 49. Los labios de la comunidad naciente profetizan el futuro de María. Gracias al poder de Dios, yo la sueño de nuevo en estampa. María, sus ojos circundados de seguridad, tienen firmeza de proclamación. La escucho como quien escucha en la tarde un solo, de violín insabarcable y candencioso. Me deleito en sus ojos y en sus palabras. María, la pequeña esclava, afirma rotundamente, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, por gracia de su misericordia que realiza maravillas en mí. Dios, cuanto toca, transforma. Es verdad. Dios, cuanto toca, transforma. María vive un reconocimiento de fe total en el Dios de los padres. No hay atisbo de soberbia, solo tono de sinceridad y de agradecimiento. La profecía tiene resonancia inmediata y prolongada. Son padres, poetas, escultores, profetas, enamorados, niños, artistas, ancianos, vírgenes, pecadores, místicos. Multitud innumerable. Todos, de generación en generación, proclaman la humildad de la esclava. María cierra los ojos con suavidad. Ofrece una sonrisa de plenitud. Dobla las rodillas ante el Señor. Va calentamente a la frente al suelo y ora. Su cuerpo es un salterio recogido e inspirado. Salmodia de silencio y canto a la vez. Verla es un gozo. Por eso, yo también cierro los ojos y la guardo dentro de mi pensamiento humilde, orante, honesta, inclinada, transparente, sencilla y escribora. Hablo en nombre del pueblo, oh María, del pueblo fiel, del pueblo en el exilio, del pueblo que te invoca y pide auxilio, aurora del Señor que anuncia el día. Eres del pueblo, el pueblo te proclama, madre de Dios y limpia virgen bella, luz de la historia y matinal estrella, puertas del cielo y fervorosa llama. Dios se volcó de lleno en ti. Su amor limpió tu carne, la hizo carne pura y de tu carne se hizo criatura, quien desde siempre fuera creador. Eres buena, el Señor te hizo sencilla, de raza nuestra gloria de Israel. Dichosa porque fuiste siempre fiel, sagradio del Señor y pobre arcilla, nuestra lengua te alaba sin cesar. Con palabras de amor y renovada, tú vives y amor glorificada, eres nuestra luz de nuestro hogar. Amén. Amén, amén. Qué lindo, qué linda esa prosa, ¿eh, Evita? Qué bella. Piro para ti, Madre Santísima. Bien, tenemos mensajería, por favor. María, la mujer que supo decir sí al plan de Dios. Es lo que nos acaba en general nuestro amigo. María, con su vida callada y sencilla, nos enseñó a acercarnos a los demás para hacer el bien con pequeños gestos y obras. María, nos sigue mostrando el camino del servicio, de la entrega generosa y desinteresada. Es María la que nos da esos, si nos acudimos a ella, ella nos regala esos dones que el Señor le da porque le da el permiso de entregárnoslos a nosotros. María, la que dijo sí al Señor, sin ninguna queja, sin ningún motivo, sin nada. Ella solo dijo sí, hágase en mí lo que el Señor quiera. Ese sí que nos dio al Salvador, ese sí que ella no colocó nada, barreras, no dijo no, pero cómo así yo, no, cómo no. Ella dijo sí, hágase en mí. Y por eso está esa canción bonita, ¿no? Herbosísima que Abrancito nos tiene preparada porque dice, proclama mi alma, la grandeza del Señor. Escúchenla. Proclama mi alma. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Proclamadora del Santo, Santo es su nombre, Saluca capítulo 1, versículo 50. Así que cada palabra en labios de María es historia viva. Compendio de siglos recordados, Santo es su nombre. María adora al Santo, al único Dios de Israel. Él es el inaccesible ante quien el hombre descalza el pie para poderse aproximar. María confiesa al Santo lleno de respeto, de veneración. Se cree indigna de pronunciar su nombre. Es esclava. Lo dice nuestra Madre Santísima. María es indigna de dirigirse a Él, al Dios Todopoderoso. Sin embargo, el intocable, el manifestado, solo y con poder, el Santo de Israel, baja su vientre en el Hijo. Y María, tocada por Él, queda santificada. Y el que va a nacer de ella es santo, es santo. También el Santo de Israel. Cuando María repite la frase, hay un eco de historia, de revelación y de alianza. Y hasta parece que su palabra manifiesta presencia de Sinaí. Paso de Yahvé como Virizá, apenas levantada. Qué profunda la raíz de su expresión. No veo rasgo alguno de miedo, de temor servil, de encogimiento. La confesión proclamada tiene llama de gozo interior. Paz es reflejada en la sonrisa de su carne. El Santo es misericordia infinita. Alianza fiel. La esclava conoce este nombre. Vive entrañablemente la fidelidad de este nombre. Tiene el corazón como rosa de mañana, abierto al rocío de este nombre. María confiesa, proclama y ensalza el nombre de aquel en quien cree, a quien sirve y ama. Isabel, penetrada de silencio, sumergida en adoración, se une a una a su prima en la misma confesión. Da la impresión que, en estas dos mujeres, se da la cumbre de la revelación y la profecía, la adoración y la proclamación. Es una estampa sencilla y lleva escrita como pie de imprenta una frase llena de sentido y de historia. Santo, Santo es su nombre. Tu nombre es Santo. Eres el justo, el revelado. En columna de fuego, en brisa suave, en poderoso rayo. Eres quien es, Señor de lo creado. Gloria del cielo y fuerza de la mar. Columna fiel del pueblo, en descampado. Eres el otro, el intocable, el alto. Santo, cuyo brazo es tendido, procalma el poderío de su mando. Poder, honor y gloria a ti, porque tu nombre es santo. Amén. Amén, amén, amén. Bien, esperamos los nombres de los cumpleañeros. A ver, tenemos por aquí. Todavía está en el tiempo. Sí, pero no me llegan los mensajes. Pueden escribirlos al WhatsApp, por favor. Al WhatsApp. Bueno, felicitamos en Casa de Oración de San José de la Castra al señor Rommel Salgado. Dios le bendiga. Que el señor le conceda más años de vida, colmados de salud, bendiciones, para seguir en esa noble y bella labor como es el servir al Dios, al Dios grande y poderoso en esta feligresía allí del sagrado corazón de Jesús. Dios, Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Bendiciones. A todos los cumpleañeros. También para felicitar a Silvay Romero de Mora. Cumplió el 19 de noviembre, el pasado 19. Dios les bendiga. Gracias a todos. También quiero felicitar por aquí y darle un abrazo, un beso grande a mi sobrino Giovanni Marcelo Moncada Cuberos, también que estuvo de cumpleaños. Un abrazo fuerte de parte de su tía. Le abrazo aquí junto con la Santísima Virgen María. Dios les bendiga. Bendiciones. Y bueno, revisamos los teléfonos para ver algún mensaje de algún cumpleañero. Perdonen, pero no nos están llegando los mensajes. Lo pueden escribir por WhatsApp. Sí. Gracias. Gracias. Vamos a ver si me llegó el mío. 0414-740-3939. Nada. Por acá. Dios le bendiga. Dios le bendiga a la señora Mari Álvarez, que está en sintonía. Gracias, señora Mari. Dios le bendiga. Siempre oyéndonos. ¿Por qué? ¿Ya lo leí? Ya, ya lo leí. Sí. Gracias también a nuestras oyentes. El profesor Bernabé. Bernabé, sí, saludos acá en San Cristóbal. Así que buenas tardes, hermano César. Deseo estar bien. Qué hermoso programa. Gracias a usted, mi hermanito. También te envía saludos, mi profe Evita, su colega. Amén. Bernabé. Bendiciones para usted y para su familia, mi estimado. Ok. Gracias. Bien, quiero hacer una oración aquí antes de felicitar a los cumpleañeros. La oración de la Virgen del Carmen. Dice así. Si sufro. Ah, empezaste con la, nuestra madre. Qué lindo. Y termino con la madre. Finaliza con nuestra oración. Si sufro alguna dificultad, ayúdame. Si llego a extraviarme del camino, guíame. Si el mal me atormenta, protégeme. En momentos de duda, oriéntame. Cuando esté enfermo, sáname. Si me encuentro solo, acompáñame. Si me flaquea, fortaléceme. En momentos difíciles, dame fuerza. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, que yo te lo sabré agradecer. Amén. 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 Antes ya de nombrar los cumpleañeros, queremos agradecerle a aquellas personas. Gracias a Abrancito Pereira. Abraham, gracias, bendiciones por esa edición, de esa promoción. Gracias a nuestro jefe, Vladimir Acero, a la señora Iria de Acero, por darnos esta oportunidad. Nosotros somos los locutores oficiales, nos dicen, siempre haciendo las promociones las carmelitas. Sí, por favor. Ellas no tienen recursos, ellas ayudan en la escolamentica de sus paletoneas, de sus tortitas que mandan hacer. Ustedes saben cómo trabajan ellas, por favor. Y por eso esta promoción, gracias a Abrancito Pereira, colaboren, apoyemos con esa rifa, para que no se acerquen al Convento de las Carmelitas, acá en San Cristóbal, más arriba del Hospital Militar. Por favor. Ellas lo hacen con todo el corazón, con todo el afecto. Y de parte de nuestra primera Mariquita de Cristo, mil bendiciones. Y de parte de nuestra superior Lucía, mil bendiciones. Gracias por apoyar a nuestras Carmelitas de Calzas. Ahí está, el Happy Birthday para los cumpleañeros. ¿Quiénes son, por favor? Sibay Romero de Mora, Giovanni Marcelo Moncada Cuberos, Romer Salgado. Y ayer celebró 60 años de aniversario. ¿Quién? El matrimonio, ¿cómo? Sibay Ramírez, sí. El matrimonio, se me fue ahorita el apellido. Sibay Ramírez es la cumpleañera. Gracias a ellos, Dios les bendiga. Y a todos los matrimonios que cumplieron años de aniversario, que el Señor les siga bendiciendo. Yo cumplí el 11 de noviembre. Si es que también estoy ahí de aniversario. Sí. Y saludos a Gerson. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Sí. Mi hermano. Amén. Mi amigo. Ahí está para todos ustedes. Nos saltamos el Happy Birthday. Amén. 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 Gracias.